Una fiesta que es ya tradicional, que está muy arraigada, que además se remonta a muchísimos siglos atrás en el tiempo, concretamente desde principios del siglo X. Una gran cantidad de actividades lúdicas en las que, sin duda, la principal protagonista va a ser la candela o la hoguera, que va a ser el centro de atención y en torno al cual se van a desarrollar las diferentes actividades culturales y los diferentes momentos en los que los vecinos van a compartir bailes, van a compartir alimentos, van a compartir bebidas y todo lo que el Ayuntamiento de Dos Torres ha preparado. Coincide con la prolongación, con el alargamiento de las horas de luz de un día que ya empieza a anunciar la llegada en unas semanas del buen tiempo y de las buenas temperaturas que tan importantes son para la vida de la sociedad cordobesa y también, como no, para un sector como es el turístico. Bueno, pues otro año estamos inmersos ya en la fiesta de la Candelaria, una fiesta de las más singulares del pueblo de Dos Torres, una fiesta en la cual ha ido creciendo año tras año y la verdad que está dentro de un referente comarcal, un referente comarcal provincial. Y con esto pues damos por concluido el programa que la verdad que es un programa intenso, variado, de tres días, que todo el mundo está volcado y que lo que queremos es que mientras más gente vaya, que mientras más presencia de fuera haya, pues mejor será para todos, para el pueblo de Dos Torres, para la comarca de Los Pedroches y para aquel visitante que se llevará alguna experiencia seguramente nueva y novedosa. Que se basa en el fuego pero que también que se basa en el compartir, en el compartir vivencia, en el compartir cultura, en el compartir patrimonio, en compartir momentos únicos que nos ofrecen nuestros pueblos, nuestras zonas rurales tan importantes para nuestra economía y tan importantes para seguir conservando nuestras tradiciones y nuestras esencias.